Bueno, me han llegado las preguntas con respecto de Eduardo. Te he enojado. ¿No? ¿Por qué? Por lo de la unión. Lo de Eduardo, si yo... A ver. Hincha de Unión Española ha sido toda mi vida. Comentarista hace 25 años. Pero tengo tan clara, tan claro lo que es mi pega, que jamás, jamás voy a contaminar un comentario por una cuestión de afecto, de dosiedad hacia un jugador. Mis críticas son futbolísticas. Eso es. Siempre lo he hecho así. Se paro, se paro el agua. ¿Y por qué te gusta la unión? Porque es un gran equipo, una gran institución. No, pero tú tienes pasado... Mira, ¿sabes lo que pasa? Cristóbal Colón tiene algo que ver contigo. Sí, es familiar. Es familiar en el mío. ¿Sí? No es broma. Después te voy a explicar por qué. No es broma. No es decir las pastillas y puta venta y todo aquello. No. Cristóbal Colón está emparentado con mi familia. Con la gente de Pontevedra. Allá viene a la familia Sotomayor. Lo que te quiero decir, Eduardo, es que yo crecí en la época en que Unión era tricampeón del fútbol chileno, era finalista de Copa Libertadores, tenía tremendos equipos. Entonces, cuando uno es niño, uno habitualmente se deja llevar por esos equipos ganadores. Y por eso me hice hincha Unión, pese a que mi familia, la mayoría son gente de la Universidad de Chile. Mis hermanos, qué sé yo, mi mamá. ¿Tú estudiaste en la U? Yo estudié en la Católica un año y después en la Universidad de Chile. Estudié en los dos. Y fuiste premio, o sea, puntaje nacional. En la... Tú eres inteligente, Marco. Muy amable. ¿Y se siente trabajar conmigo, Marco? La verdad. Exigente. La verdad, la verdad. ¿La verdad? La verdad, la verdad. O sea, dime, ¿sabes qué? Estoy trabajando contigo por plata. También. ¿Sabes qué? Me tenís podrido. O sea, la verdad, Marco. La verdad, la verdad. ¿Sabes tú por qué a mí esa cuestión, yo todo lo que es malo voy a tratar de mejorarlo? No, fuera de broma, porque esta pregunta, ojo, me la han hecho varias veces. No, en serio, te lo digo honestamente. Una, por una cuestión de afecto. Nos conocemos con Eduardo hace 16 años. Dos, una cuestión que yo trabajando con un... A ver, Eduardo le entrega el comentario deportivo un plus que yo no puedo tener y no voy a tener nunca. La vivencia de exjugador. Entonces, para mí, es una cuestión de aprendizaje también. O sea, los detalles en los cuales Bombalé se fija de pronto. Tú no estás acá, estoy hablando de la cámara. Bombalé se fija de pronto son detalles que yo no percibo, porque yo nunca entré a una cancha de fútbol. Entonces me dice, mira, este está nervioso. Se le apretaron los gemelos. Los gemelos son las pantorrillas. Ojo con este. Me lo dijiste frente a Boca con la U a propósito de Junio. Está con los gemelos apretados, está nervioso. Entonces, esas vivencias yo las voy recogiendo y voy precisamente nutriéndome de muchas de tus explicaciones y esto, y el diálogo y la talla y todo eso forma parte inherente tuyo. Pero la parte meramente profesional a mí me agrada. ¿Tú sabes lo que me traes tú? La pesura, el vocabulario y la inteligencia. ¿Cómo estés? Bien, bien. Hoy que me hemos tirado flow. ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo me evito la unión? Ya. Vamos a las preguntas. Pero ¿cómo me evito la unión? No, 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 no. Ya. Vamos a las preguntas. Y el himno es la canción de Miguel Bosé, el cuchillo que le entra a la mantequilla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Mala? No. La canción mala de Miguel Bosé. ¿Cómo se llama esa? ¿Ser primero no es perder? ¿Cómo se llama? No, la otra, la de la mantequilla. Buena, buena, buena. ¿Te gusta? Ya. Vamos a las preguntas de Eduardo Bombalet.